Personal, tú, si no, tú, si, big bubblegum, pa' que ni Dios te me hace feliz, free for me Lo mejor de todo es que estás ahí, lo mejor de todo es que tienes ti Me encanta más que el chocolate, te has pasado, todo está normal Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas Sabes, quién, soy yo, el man que te vuelve loca Si fue ese Juan que te baja la nota, probé esta nota Tú no, who's this, kiss me, el man que te vuelve loca Hablé ese Juan que te baja la nota, probé esta nota y explota